Quise pintar de colores un mundo para los dos Pero preferiste el pando y tu mundo de traición Cumbia para tu corazón Isabelle Larga Hoy me alejo de tu lado, te daré tu libertad Voy a morirme por verte, esa es la realidad No es que deje de quererte o que te deje de amar Solo dejo de insistir en lo mismo nada más Fui contigo muy sincera, pues jamás yo te mentí Porque no soy traicionera como tú Quise pintar de colores un mundo para los dos Pero preferiste el pando y tu mundo de traición Pida a Dios que te perdone y que te dé su bendición No es que haces amarme tanto, pero mientes sin razón Me mientes sin razón Na 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 No es que deje de quererte o que te deje de amar Solo dejo de insistir en lo mismo nada más Fui contigo muy sincera, pues jamás yo te mentí Porque no soy traicionera como tú Quise pintar de colores un mundo para los dos Pero preferiste el pando y tu mundo de traición Pero preferiste el pando y que te dé su bendición Pues dices amarme tanto, pero mientes sin razón Quise pintarte colores, un mundo para los dos Pero preferiste el fando y tu mundo de traición Pido a Dios que te perdone y que te dé su bendición Pues dices amarme tanto, pero mientes sin razón Me mientes sin razón No, 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 no